No sale hijo. No sale hijo. No sale hijo. No sale hijo. ¡Agu! ¡Aaaay! Este año nos falta hijo, pero da igual. Porque está orgulloso de que además su nieto sea compañero vuestro y pasea al Cristo. Y quizá como él diría, que ya suene con la girada a las campanas viendo como mi cuadrilla lleva al Cristo patriano. Seguramente viva de las cosas más bonitas que diría. ¡Va por él! ¡Vá 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 por él! ¡Aqué! ¡Aqué! Gracias.